Cacetiste de fiesta, gran concierto navideño 2019 Disfruta con tu familia de las fabulosas orquestas Sarabanda Show Internacional Y 1A Para rodear y bailar este fin de año Y las presentaciones musicales de los nuevos artistas del momento Rock Balada Pop Vallenato Música popular Y por supuesto, su majestad, el Joropo Gran concierto navideño este 20 de diciembre A partir de las 4 de la tarde En la nueva concha acústica Carmentea Ubicada en el Caño Córdoba con Avenida Ciudad de Arauca Invitan Gobernación de Arauca Y la Casa Departamental de la Cultura Humanizando el Desarrollo Y entre otras informaciones, en el Consejo Municipal de Arauca se debate El proyecto de políticas públicas de libertad de religión Concejal Ponente invita a la comunidad para que asistan esta semana al debate Y conozcan sobre este proyecto En el Consejo Municipal de Arauca se encuentran en las sesiones extraordinarias El proyecto de la política pública de la libertad religiosa Concejales invitan a las comunidades religiosas para que asistan a este gran debate En el día de ayer, en Comisión Segunda, fue aprobado en su primer debate El proyecto de la política pública de libertad religiosa Es un proyecto que le permite a todas las comunidades De sus diferentes distintos religiosos Expresar su libertad hacia la religión que ellos manifiestan Por eso aprovecho para invitarlos en este importante medio de comunicación A que asistamos el viernes en horas de la mañana Donde será llevado a cabo el segundo debate Y finalmente lleve ese proyecto a acuerdo municipal ¿Qué busca este proyecto? Que durante los próximos 10 años Se ha permitido en el municipio de Arauca Quienes tengan su libertad de expresar La religión a la cual ellos de una u otra manera predican La cristiana, evangélica, apostólica Y que por ejemplo Casos como por decir A veces uno escucha Que hay iglesias donde predican la palabra de Dios Y una hora, hora y media Y a veces les echan la policía a los vecinos Que porque están haciendo su expresión religiosa Y porque si Hay sitios donde por ejemplo Hacen fiestas, rumbas Hasta las 2, 3 de la mañana Y no actúan las autoridades como es la policía El concejal ponente de este proyecto Oscar Franco Manifestó que este proyecto Permitirá que también tengan algunos derechos La política pública de la libertad de religión Permite que en realidad también tengan unos derechos Este proyecto va por 10 años Por lo tanto a partir del próximo año Con la nueva administración Ustedes, amigos cristianos, evangélicos De las diferentes religiones Tienen derecho a empezar A que les exijan a las administraciones Lo que es la política de la libertad religiosa El líder político aseguró que la idea Es que asistan al Consejo Municipal de Arauca Para que conozcan el proyecto De estas políticas públicas La política pública de la religión De la parte religiosa Abarca todo Abarca a los pastores Los evangélicos Los cristianos Pentecostés Todas las religiones Que de una u otra manera Hay en el municipio Yo he visto que por ejemplo Aquí en el municipio Hay más de 50 iglesias Tanto cristianas como evangélicas Hombre, invitar a los pastores A quienes predican la palabra de Dios Que vengan a conocer este proyecto Y lo otro Que es importante Que es el proyecto Donde en realidad Las religiones siempre nos han inculcado Muestras de paz Y eso es lo que necesita Nuestro país Nuestro municipio Muestras de paz Y eso es lo que predicamos Cuando nosotros somos cristianos Y llevamos bien el nombre de Dios Y lo infundimos en nuestras familias Siempre predicando la palabra de Dios Por el bien Y buscando cada día El acompañamiento de nuestras familias Durante esta semana Se debatirá este proyecto En el Consejo Municipal de Arauca Debido a que el día viernes Se clausurarán El periodo de sesiones extraordinarias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.